El conductor de una moto de identidad desconocida y su acompañante Romar y Fajardo sufrieron golpes de consideración al momento que impactaron contra un taxi en el sector del hospital militar. Veníamos, yo venía en el taxi, que él me iba a dejar aquí al Jonathan y entonces no viene nada, pero de repente el hombre, como viene sin luz, entonces él todavía, este, cuidado, le digo, y él gira bastante, pero de todas maneras ya la chochada estaba encima. Prácticamente fue en Provencia el motorizado. Creo que él fue el pobre, sí. No se miraba ahí. Porque él bastante, bastante, porque todavía cuando, cuidado, le digo yo, él gira bastante y más bien le voy a dar ahí a él, el señor. Venía rápido, el señor de la moto. Venía rápido, sí, y vienen sin luz también, se la ha paseada también. Yo estoy parado ahí en la esquina, cuando viene, viene y la moto viene sin luz, y viene a todo, mamón. Yo levanto y pego en la parte trasera, viene sin casco, sin luz y toda verga. ¿En qué dirección venían ellos? Vienen de abajo para arriba. ¿Y usted? Yo vengo de arriba para entrar al hospital militar. El motociclista fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, mientras la mujer fue atendida por Cruz Rojista y trasladada en una ambulancia del Minza al hospital. Con una condición bastante estable, es una colisión de un taxi en una motocicleta, eran dos acompañantes. Uno fue trasladado al hospital Alejandro Ávila de Olaño por una unidad del 102, y el otro es un trauma pélvico cerrado al lado derecho. Igual va a ser trasladado por el 102, pero lo van a llevar a la tonelada en función. Don Francisco Mejía, de 66 años, aseguró que durante los 25 años que tiene de laborar en el transporte selectivo, nunca se ha visto involucrado en un accidente.